Rosa Villarán, hermana de la exalcaldesa Susana Villarán, se acercó a la carceleta del Poder Judicial para encontrarse con la exalcaldesa, quien permanece en esa sede a la espera que el INPE determine a qué penal será llevada tras habersele dictado 18 meses de prisión preventiva. El congresista de Frente Amplio, Justiniano Apasa, se pronunció sobre la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial en contra de Susana Villarán por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio, en el marco de la investigación preparatoria por el caso Odebrecht. El investigado por colusión y lavado de activos, Luis Nava Gieber, confrontó a la Fiscalía hoy durante la apelación presentada por su defensa contra la prisión preventiva que pesa en su contra por 36 meses desde el pasado 30 de abril. En este contexto, el exsecretario presidencial de Alan García, e identificado como chalán por Jorge Barata en los servidores encriptados de la caja 2 de Odebrecht, indicó por videoconferencia desde el penal Castro Castro que sus complicaciones cardíacas lo tenían en mal estado los últimos 14 días. Por otro lado, el abogado de Susana Villarán, Iván Paredes, dijo a estar sorprendido de que el juez Jorge Luis Chávez Tamariz haya usado elementos de prueba antes valorados para dictar 18 meses de prisión preventiva contra la exalcaldesa. Y en el plano regional, el conjunto amurallado Chayhuacá de uno de los 10 que conforman Chan Chan, aún esconde muchos misterios sobre el reino de Chimor, y por ello el proyecto especial Complejo Arqueológico Chan Chan en la Libertad inició la cuarta temporada de trabajos de investigación y conservación. Gracias por ver el video.